¡Viva, viva, viva, viva! ¡Voy bajando! ¡Vanta sin miedo! ¡Voy si llanto! ¡Vanta movilidad! ¡Voy bajando! ¡Voy si llanto! ¡Viva, viva! 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 ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, 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 viva! ¡Gracias! 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 A très bientôt pour le carnaval 2015, merci ! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ménén increíble! ¡Gracias! 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 On a un petit garçon qui se présente,� Fanon Sorane, qui cherche sa maman Christelle, c'est la scénarisation, ¡Gracias!